La verdad que estamos felices y cerrando un año soñado, no solo por el edificio, sino también es volver a la presencialidad plena, volver a la comunidad, volver a juntarnos, volver a despedir un año, volver a hacer los actos académicos con toda la comunidad. Fue volver, volver a pleno. Así que, no, sí, como bien vos decís, agotador también, porque estuvimos hasta el 23 de diciembre con los chicos acá en la escuela, y ahora estamos hasta el viernes terminando todo lo administrativo que con chicos acá no se puede hacer. Pero bien, felices, felices, con montones de proyectos por delante y con un montón de evaluaciones positivas de este ciclo lectivo. Analia, y lo decíamos, están haciendo las entregas de libretas. Sí, en este momento estamos todos con las cuestiones administrativas, es decir, estamos en turno mañana, el horario que funciona la escuela secundaria, su directora es Viviana Senzón, están entregando libretas e informando las trayectorias que continúan en febrero. Aquellos chicos que tuvieron trayectorias discontinuas o nulas deberán continuar en febrero para completarlas. Entonces hay todo un cronograma de horarios, de días, de encuentros, y eso es lo que se le informa a cada familia o a cada adolescente que viene. En lo que hace a nivel primario, ¿cómo está la matrícula? En el nivel primario estamos bien, recuperando poco a poco matrícula, viste que cuando fuimos trasladados perdimos una importante cantidad de chicos y es entendible por el desconcierto que fue todo. No, estamos recuperando matrícula año a año, el año pasado teníamos 54, este año tuvimos 67 y el año que viene ya hay 75 inscritos. O sea que, y estamos todavía inscribiendo y recibiendo consulta de niños. Primaria también estamos entregando libretas e informando porque también hay niños que tienen una trayectoria, sobre todo chicos que vienen con un 2020 nulo, que fue imposible comunicarse o si bien nos comunicamos no había devolución, no había, digamos, ese feedback que se necesita, y el 2021 con semipresencialidad y demás también fue bastante discontinuo, bueno, digamos que no se puede hacer tres años en uno. Entonces hay que fortalecerlos el derecho de los niños, tener esa escolaridad y poder estar acorde para cursar el sexto, cursar el tercero, cursar el cuarto, que es lo que van a hacer en el 2023. Si bien, bueno, a partir de febrero ya la escuela estaba lista para ser habitada por los alumnos, ¿hubo avances, edilicio? La escuela se reinauguró, la habitamos, medio así de imprevisto, iniciamos acá el ciclo lectivo el 2 de marzo. En febrero no pudimos estar acá. O sea que eso también nos espera el año que viene poder volver sabiendo que estamos acá. Este año, en el 2023, el 6 de febrero ya vuelven docentes y niños a la escuela. Sí, hubo muchos avances porque, bueno, por ejemplo, lo que tiene que ver con la obra que se hizo, que fue muy importante, no abarcaba lo que es gas. Y viste que se estuvo cortando el gas en muchas escuelas. Nosotros acá tenemos YPF Gas con FAE 2022, la segunda parte, y por orden de MOFA hicimos, que es el gasista del ministerio, hicimos todas las adecuaciones para que en caso de llegar una inspección de YPF, no nos quedáramos sin gas. Eso fue importante. Después teníamos los baños de nivel inicial y de los docentes tapados por raíces de árboles, que eso tampoco fue parte de la obra. Y habíamos hecho varias intervenciones a lo largo del año, pensando que eran tapadas comunes, bueno, hasta que logramos eso, por orden del arquitecto, digamos, con la supervisión del arquitecto del ministerio también, hicimos, cambiamos el recorrido de los desagües, se tuvo que hacer toda una serie de cañerías de cloacas nuevas para empalmarlo con el biodigestor, que sí fue obra de la que se colocó con la obra grande del 2021. Después se adquirieron bienes, se equiparon todas las aulas, se siguió con el proyecto de espacios compartidos lúdicos, por ejemplo, bueno, el patio de afuera, el arenero, los metegoles, el sapo, que ahora están sacados de acá del Zoom por el tema de los actos. No quedaban muy bien dentro del Zoom, pero bueno, hay metegoles para jugar, las mesas de ping-pong que ya habían sido adquiridas. ¿Qué más? Colocamos alarma, empezamos a colocar rejas en las escuelas, que nos faltan todavía, pero bueno, vamos poco a poco porque es un monto muy grande. No, no, hicimos grandes, grandes avances, la verdad que sí. ¿Para cerrar, deseos, objetivos de cara al año que se viene? El año que viene, bueno, estamos muy expectantes porque titularizó, trasladó su cargo de dirección a esta escuela, la directora de la escuela Morante, así que tenemos directivo nuevo, así que vuelvo al grado, yo estoy feliz. Y bueno, sí, estamos expectantes porque es crear nuevos equipos, hay nuevos docentes también que vienen porque hay docentes que se trasladaron, a la docente de nivel inicial viene una docente nueva, así que bueno, estamos expectantes como todo nuevo inicio y con muchas ganas de un montón de cosas. Por ejemplo, este año hicimos un campamento acá en la escuela y nos quedamos con ganas de más, con ganas de más porque los que durmieron en carpa fue el séptimo grado, el resto en las aulas, bueno, ahora queremos todos dormir en carpa y en otro lado, así que eso es algo que nos queda para el año que viene. Y obviamente seguir en la cuestión del aprender y de que estemos todos en la escuela, porque solo así es posible.